8 de la mañana con 26 minutos, le tenemos aquí presencial a la prefecta de Pichincha. Paola Pavón está con nosotros, gracias prefecta por haber aceptado esta invitación a dialogar sobre lo que está sucediendo en la provincia. Quizás hablemos de lo más próximo, están a pocos días de ya habilitar totalmente los pórticos en el peaje de la autopista General Rumiñahui, sabemos que eso ha sido un proceso largo, pero hay que reconocer un hecho. La provincia de Pichincha y la prefectura de Pichincha fue el primer organismo en este país en automatizar peajes, lo hicieron en medio además de una coyuntura especial que era la pandemia, entonces dejaron de cobrar físicamente el peaje para instalar un sistema automático. Ahora van a poner en marcha ya los pórticos, ¿cómo está operando este sistema prefecto? Bienvenida, buenos días. Buenos días Alexis, bueno muy contenta, es ya una realidad, los ciudadanos y ciudadanas que transitan por la autopista General Rumiñahui, más de 72 mil vehículos al día, desde el fin de semana han podido visibilizar ya la instalación de los pórticos funcionando de manera eficiente, estos días hasta el 30 de agosto se mudará ya toda la información, toda la base de datos y por lo tanto estos días va a dejar de funcionar el sistema digital virtual, así que les pido a los ciudadanos y ciudadanas que tengan paciencia estos últimos días, a quienes quieran hacer trámites, recargas, no lo van a poder hacer sino hasta el 31 de agosto. Y también quienes no tengan recargas o no tengan colocados sus tags durante estos días, no se cobrará multas porque está mudando el sistema. Entonces ya con este sistema finalmente concluiremos ya la manera automática de cobrar peajes en la provincia de Pichinche. Está colocado también ya el pórtico de la vía Intervalles, el día de ayer pudo estar en la Intervalles, así que avanzamos con paso firme. Esto es bueno porque se complementa además este sistema para generar mayor fluidez en un sector que es complejo, que es conflictivo porque estamos hablando de la arteria que une a Rumiñau y al Valle de los Chillos con Quito en donde ustedes también hace pocas semanas atrás finalizaron ya los trabajos de lo que comprende la segunda fase del plan vial. Sí y sobre todo señalar algo Alexis, este es un salto tecnológico, no solamente es el cambio de la infraestructura, vamos a tener cámaras, radares, sensores, eso es lo más importante del sistema y sobre todo mejorar las condiciones de movilidad de estos 72 mil vehículos que transitan por la GR. El día de ayer alguien me preguntaba y me decía ya vimos que se han colocado los pórticos pero en horas pico todavía el tráfico no disminuye y ahí quiero recordarles a los usuarios de la vía que tenemos un gran cuello de botella en la ciudad y ese cuello de botella sin duda es el trébol. Entonces no se trata de las casetas del peaje que en algún momento eran los supuestos responsables del tráfico, no se trata de las obras que se estaban haciendo en la colocación de los pórticos, sino que hay un cuello de botella que hay que resolver y por eso nosotros venimos avanzando, trabajando en nuestro proyecto Arbolito, el proyecto Arbolito es el que nos va a permitir solucionar de manera integral esta dificultad porque lo que busca el Arbolito es a través del puente, desde la zona de Monjas hasta la Vicentina, evitar cruzar por el trébol, esa es la salida estructural y lo digo porque la ciudadanía siempre me pregunta, bueno si el cuello de botella es el trébol, qué hacer. Entonces estamos ya concluyendo los estudios del Arbolito, estamos ya en nuestra búsqueda del aliado estratégico, son más de 244 millones que cuesta esta obra y esperamos tener buenas noticias en las próximas semanas para la provincia de Pichincha de cara al Arbolito. Hace usted estos anuncios que sin duda tienen que ver con buenas noticias porque tienen que ver con obras para la provincia, con obras de infraestructura además y que van a facilitar la movilidad y demás, pero le quiero trasladar un comentario de uno de nuestros oyentes y nos dice, ¿cómo es que hace todo eso la prefectura sin recursos? Porque además es una prefectura y no es la única, los gobiernos autónomos descentralizados durante los últimos años han sufrido un recorte bastante agresivo a los presupuestos. ¿Cómo está siendo obra la prefectura de Pichincha si no se cuenta con los recursos? Porque además el gobierno nacional desde el periodo anterior no ha entregado lo que les corresponde a ustedes como asignaciones. Alexis, con un presupuesto bastante escueto, yo quiero decirle a la ciudadanía de Pichincha, estamos ya en la elaboración del presupuesto para el siguiente año, nuestro plan de inversiones asciende a los 77 millones, es decir, 77 millones para atender 8 cantones, para atender 53 parroquias rurales de la provincia de Pichincha, competencias en vialidad, competencias en riego, en producción, realmente estamos haciendo un gran esfuerzo y por eso proyectos como la vía Calacal y Río Blanco y proyectos como el Arbolito, si no logramos hacerlo con aliados estratégicos, aliados privados sería imposible, por eso estamos también haciendo este gran esfuerzo de tener modelos alternativos que vayan más allá de los escuetos presupuestos que nosotros tenemos. La situación sigue siendo dura, hace más de un mes y medio mantuve una reunión de trabajo con el ministro de Finanzas, espero que esta semana se pueda concretar ya una salida real a la deuda que tienen, sobre todo del IVA. Alexis, aquí quiero mencionar dos cifras, la una, el gobierno nacional nos adeuda 40 millones, de esos 40 millones, al igual que el resto de gobiernos autónomos descentralizados, no tenemos información de cómo se realizará el pago, pero el Ministerio de Finanzas además tiene una responsabilidad adicional con la prefectura de Pichincha, usted sabe que el año anterior ganamos la acción de protección para recuperar esos 11 millones del IVA, a la fecha actual el gobierno nacional ya le adeuda a la prefectura 15 millones de IVA, pero esta acción legal obliga, porque además es resolución de juez, obliga a que el Ministerio de Finanzas tenga que llegar a un acuerdo de pago con la prefectura. Esta semana está prevista la reunión con varios de los subsecretarios, con nuestro equipo financiero, y espero, y si nos está escuchando el gobierno nacional y el Ministerio de Finanzas, espero Alexis que podamos llegar a una solución, sobre todo por estos 11 millones que hay ya resolución de juez de por medio, nosotros queremos que estos recursos puedan llegar, y entendemos las dificultades económicas, lo que le decía el Ministro, explíquenos cuál va a ser el plan de pagos, el Ministro me decía, seguramente algunos recursos serán en efectivo, otros en bonos, nosotros hemos planteado bonos para adacción de pagos, estamos buscando salidas, no nos interesa hacer una oposición irracional, comprendemos la situación financiera, pero también hay obras importantes que la provincia espera, nuestras obras viales, nuestras obras de riego que son necesarias, y sobre todo, Alexis, generar lo que usted decía hace un momento, movilidad económica en la provincia, la situación del desempleo es muy agobiante, muy agobiante en la capital de los ecuatorianos. Estamos con cifras en Quito y en Pichincha que son históricas, que son negativas. Son cifras que como hace 30 años no enfrentaba la capital de los ecuatorianos, solamente para que tenga una idea, la media nacional de desempleo está en el 5,1%, pero en Quito, en la capital de los ecuatorianos, en Pichincha, la cifra asciende a 13,5%, esto significa que estamos duplicando la media nacional, y es lógico, porque primero hay una migración hacia la capital, es evidente, cuando tú en tu provincia tienes necesidad de conseguir trabajo, ves que hay mayores dificultades, vas a las ciudades grandes, vas a Quito, vas a Guayaquil, entonces también el hecho de que pueda haber obra pública, haber obra pública a través de los gobiernos autónomos descentralizados, es combatir el desempleo, para que los ciudadanos tengan una idea, de cada 100 cuencanos, 4 están en el desempleo, de cada 100 guayaquileños, 8 están en el desempleo, pero de cada 100 quiteños, más de 14 están en el desempleo, entonces la situación en Quito es muy preocupante y sin duda eso también empieza a expresarse en el día a día de las familias y empieza a expresarse en las calles, Alexis. Y desde la prefectura de Pichincha, ¿qué es lo que se está haciendo?, ¿cuáles son los proyectos que se están elaborando, que se están ejecutando para dinamizar precisamente la economía y para enfocarse en lo productivo? Ahí tenemos dos ejes fundamentales, el que tiene que ver con la producción y el agro, y ahí nuestra competencia exclusiva en los temas de riego, espero también que estos días se pueda ya concretar la reunión con el Ministro de Ambiente, tenemos varios proyectos de riego en la provincia que están parados, usted sabe que de acuerdo a la ley hay unas concordancias que lo que antes era Senagua, ahora fundida en el Ministerio de Ambiente, o tal vez refundida en alguna oficina del Ministerio de Ambiente, se encuentran parados estos proyectos de todas las provincias, no solamente Pichincha. Y nuestra tarea básicamente es trabajar en los temas de agua, asesoramiento productivo, estamos avanzando de manera importante en lo que está bajo nuestra competencia, me refiero a Canal de Riego Cayambe-Pedro Moncayo, estamos a puertas de poder concretar los dos procesos de redes terciarias, que esto va a ser fundamental para motivar la producción en la parte norte de la provincia, me refiero a las redes terciarias de Malchingui y me refiero a las redes terciarias de Olmedo, que es de la manera en que vamos a iniciar este año la construcción de esta red tan importante que va a permitir motivar la producción. Y otro eje en el que estamos concentrados en totalidad es el que tiene que ver con la reactivación del sector turístico. ¿Y por qué Alexis? Porque la economía de Quito es una economía que se sostiene en el 70% en la prestación de servicios, porque Quito es una ciudad que oferta servicios a quién, a la burocracia, al aparato público, usted veía antes los restaurantes que te ofrecían desayunos, almuerzos, meriendas, cafeterías y además esto vinculado al turismo, porque finalmente el turismo era una de las fuentes más importantes, el turismo afectado a nivel mundial por el tema de la pandemia, solamente para que tengamos una idea, la Cámara de Turismo de Pichincha reporta que en el último año casi el 33% de personas vinculadas al turismo que tenían registro en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, han salido de la normina. Entonces hay una gran afectación con un subregistro inmenso, porque muchas de las personas que están en turismo están en la informalidad. ¿Cuáles son los grupos más afectados? Tienes ahí mujeres, tienes jóvenes, el segundo grupo y el tercero personas que migran, migración interna o migración también externa, porque son los puestos a los que no te piden una carta de recomendación o son los que no te piden experiencia, porque están en el tema de cuidado, de alimentación, de adecuación de instalaciones. Así que estamos trabajando muy fuerte en el tema turístico, hemos lanzado nuestra campaña Mi Mundo en la mitad del mundo, a propósito de la ciudad mitad del mundo que administra la prefectura de Pichincha. Que es un emblema del turismo, no sólo de Pichincha, de Quito, sino del Ecuador. Del Ecuador y del mundo. Yo creo que gran parte de nuestros turistas extranjeros tienen la ilusión de llegar a la ciudad mitad del mundo, tomarse su fotografía en los dos hemisferios y a propósito de este monumento hemos desarrollado este clúster, primero con lo que tiene la prefectura, Cochasquí, el Parque Jerusalén, nuestro vivero, pero adicional hemos incorporado actores comunitarios y actores privados, actores comunitarios como Yunguilla, por ejemplo, que es una expresión comunitaria, el Museo de Perucho, que es un museo que está articulado con la Junta Parroquial de Perucho, pero también con privados, privados como la Fundación Guayasamín, y seguimos trabajando también con la iniciativa privada, por ejemplo, el día de hoy, Alexis, en el marco de esta relación y de este clúster, en la mitad del mundo, con el sector privado haremos una cata de vinos que está organizada por Dos Hemisferios, que es uno de los vinos, además con mayor salida en el mercado nacional, vino ecuatoriano, vino nacional, esfuerzo también de productores e inversionistas nacionales, así que también estamos apoyando estas iniciativas privadas. Activar el turismo significa generar fuentes de empleo y esa es parte de las preocupaciones y de las apuestas que estamos haciendo con este sector importante. Hemos también esta semana avanzado en el tema de la vuelta ciclística al Ecuador, quieren que la mitad del mundo sea el lugar en donde concluya la vuelta, en donde se realice la premiación, porque hoy hay una pretensión de que el mundo entero pueda conocer esta vuelta ciclística. Hay mucha curiosidad de cómo se entrenan los ecuatorianos, hoy con nuestro campeón olímpico Richard Carapaz, así que esperamos estar también en la mirada del mundo y lograr colocar a Pichincha, lograr colocar a la mitad del mundo, a Quito como un destino turístico en donde todos ganemos, los pequeños, los medianos y también los grandes. Una cosa que me llama la atención y mucho de este proyecto del mundo, en la mitad del mundo perfecta y de todo lo que se ha conseguido a partir del lanzamiento de este programa para impulsar y dinamizar el sector turístico, es que están participando también los actores privados y ahí, digamos, se rompe uno de esos grandes mitos, que es inversión pública o inversión privada, porque no se pueden combinar las dos y vemos que funciona perfectamente. Y sí, Alexis, ese es nuestro reto, porque además desde Quito y desde Pichincha buscamos generar esta articulación que requiere el país. Nosotros no podemos enfrascarnos solamente en lo público, la idea es avanzar con los pequeños, avanzar con los comunitarios. El día de ayer en el directorio de la mitad del mundo, por ejemplo, autorizamos el museo de la cerveza y el museo del cacao, museos planteados por actores de la economía popular y solidaria que están haciendo un gran esfuerzo en el noroccidente de Pichincha. Pensamos en los pequeños, pero hoy tenemos la cata de vino con uno de los sectores económicos más importantes que tiene el país y que tiene la provincia, porque así comprendemos esta reactivación en donde solidariamente tenemos que darnos la mano todos, los públicos, los privados y los comunitarios. Excelente, ojalá se vayan replicando estos modelos de clústeres muy interesantes, no solo en el sector turístico, sino también en otros sectores. Ustedes, por ejemplo, en el noroccidente tienen los centros de valor agregado donde han hecho comunidad con los cafeteros, con la gente que siembra caña y demás y son modelos que vemos que se están empezando a replicar también en otros lugares, que son exitosos. Este presupuesto que lo estamos elaborando tiene previsto ampliar nuestros centros de valor agregado. Alexis, espero el próximo año dar la buena noticia que hemos avanzado ya con nuestro centro de valor agregado de la cebolla en Cangagua, que es una de nuestras prioridades. Este centro de valor agregado espera generar y motivar la producción de una zona tan importante de la provincia. Cayambe es importante, Cangagua es una de las parroquias más grandes que tiene la provincia de Pichincha y este centro de valor agregado busca también seguir motivando la producción. Entonces, usted me decía, frente al desempleo, frente a la crisis económica que viven, que se hace desde la prefectura, bajo nuestras dos competencias, producción y turismo, que ahora la hemos tomado muy en serio en la prefectura, estamos tratando de generar y motivar empleo. Reactivación económica significa generación de empleo, generación de empleo significa servicios y consumo en la capital, en Pichincha, y eso implica más recursos que pueden llegar a las familias. Una de las obras más importantes y por las cuales yo creo y muchas personas también consideran, las hemos hablado acá no sólo con usted, con autoridades de la prefectura o con funcionarios de la institución, sino con actores externos que hemos conversado y que saben mucho de estos temas, que usted va a ser recordada es por haber creado los centros Warmi Pichincha. Ese es un proyecto que nació a partir de marzo del año pasado, cuando ustedes abrieron el primer centro justo el día en que nos fuimos al confinamiento, además. De ahí en adelante se han abierto no menos de cuatro centros y ustedes han atendido y han beneficiado a una infinidad de mujeres y de familias que son víctimas de la pandemia silenciosa que es esta del machismo dentro del hogar, que además el hogar es donde más se reproduce esta práctica que es condenable, que es la de la violencia contra la mujer, contra las niñas, niños y adolescentes. Cuéntenos un poco de este proyecto de Warmi y quisiera también que lo ate perfecta a una información que la publicara el día de ayer nuestro colega y amigo Andrés Relich en su cuenta de Twitter, que es alarmante, que son cifras que las ha ofrecido la UNICEF, que dice que 3156 niñas han sido violadas, niñas de entre 10 y 14 años y que se han convertido en madres desde el 2020 a la fecha. Yo quisiera que usted hable también sobre esto porque es algo en lo que usted está muy, muy involucrada. Alexis, estamos en el presupuesto del siguiente año colocando la creación de dos Warmi's más. Queremos llegar a la zona del noroccidente de Pichincha, queremos ampliar nuestros servicios en cantones como Quito, que es donde mayores cifras de violencia se registran. ¿Y cómo las podemos registrar? De una manera muy simple, nuestra línea gratuita 166 Warmi Pichincha, que es esta línea a las mujeres que nos escuchan, a las familiares que nos escuchan, esta línea gratuita que tiene asistencia para emergencias de género, tiene asistencia jurídica, trabajadores sociales, psicólogos, está habilitada 24 horas, los 7 días a la semana, siempre vas a tener una voz amiga que te reciba del otro lado del 166, nos permite registrar las ciudades donde más violencia existe y obviamente por la densidad de la población de Quito. Quito es la ciudad que presenta más casos. Alexis, esta semana nuevamente el país se conmovió con este femicidio en Salitre, escenas de mucho dolor en donde no solamente se pierde la vida de una mujer, sino también sus hijos en condiciones tan inhumanas pierden a su madre. En el país se han registrado de lo que va del año 126 femicidios. Y mire Alexis, siguen muriendo las mujeres, siguen muriendo las mujeres. El año pasado, el año pasado, entre enero y diciembre se reportaron 118 femicidios. Hoy, de lo que va el año, estamos concluyendo agosto, de lo que va el año ya han sucedido 126 femicidios. Y lastimosamente de estos 126 femicidios, 12 son en Pichincha. Entonces tenemos que seguir combatiendo la violencia, tenemos que seguir rompiendo este mito de que la violencia es normal en el hogar y que hay que procesarla y que los trapos sucios se lavan en casa. No, hay que denunciar, necesitan ayuda, ayuda psicológica, ayuda jurídica, se necesita romper el círculo de la violencia. No es normal que maten a nuestras mujeres, no es normal que nos agredan físicamente, no es normal que agredan sexualmente a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras adolescentes. Y frente al dato que también el día de ayer me sorprendía del periodista Reliche, la Asamblea Nacional tiene una tarea histórica. Y creo que más allá de las posturas individuales que podamos tener frente a este tema, hay varios llamados de atención que lo ha hecho Naciones Unidas, que lo han hecho los organismos internacionales al Estado ecuatoriano. La misma Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional ya se pronunció. De hecho, lo que tiene que hacer la Asamblea es generar el instrumento, en este caso la ley, para cumplir una sentencia de la Corte Constitucional. No hay mucho que dilucidar, la Asamblea tendría que hacer la ley. Ya la Corte Constitucional dilucidó supuestamente este vacío legal o esta confrontación legal respecto del derecho de la vida y el derecho de las mujeres a una interrupción voluntaria del embarazo, sobre todo en casos de violación, porque eso también es importante señalar. Estamos hablando de casos de violación y por eso el dato que coloca Andrés Reliche tiene que ser la motivación fundamental para que la Asamblea Nacional pueda tomar una postura y ya elaborar la ley que la Corte Constitucional dilucidó hace meses. Cuando hablamos de casos de embarazos de niñas de 10 a 14 años, digamos, estamos hablando de relaciones sexuales que obviamente no fueron consentidas. No fueron consentidas, Alexis, son violaciones. Yo sé que este es un tema muy duro como sociedad. No queremos enfrentarlo, Alexis, no queremos enfrentarlo. Esto nos coloca como sociedad frente al espejo y desnuda realmente lo que está pasando en nuestros hogares. Usted decía la familia y la casa es el sitio donde deben sentirse protegidas las mujeres y es el sitio donde las mujeres, las niñas y las adolescentes están siendo sujetas de violencia. No podemos obligar a que esas niñas que ya han sufrido violencia sexual sean re-victimizadas obligándoles a ser madres, truncando su proyecto de vida. Y esperamos que la Asamblea Nacional pueda dilucidar. Bueno, usted conoce cuál es mi postura. Yo además sostengo la tesis desde hace muchos años que la interrupción del embarazo es un derecho que tenemos las mujeres y esperemos que en este caso ya el Ecuador sal de esta deuda con nuestras niñas, con nuestras mujeres. Aprovecho también para mencionar, Alexis, nosotros con nuestro escueto presupuesto el próximo año estamos colocando más de 100 mil dólares para trabajar los temas de embarazo en adolescentes. Nos preocupa muchísimo el crecimiento. Estamos con nuestra campaña de salud sexual y reproductiva. Vamos a utilizar Pichincha Humana, que es nuestro brazo de salud, para generar un enfoque exclusivo de salud sexual y reproductiva. También anuncio buenas noticias el próximo año. ¿Y por qué hablo del próximo año? Porque estamos elaborando el presupuesto. La ley nos obliga a que podamos estos meses, agosto y septiembre, aprobar los gobiernos autónomos el presupuesto que se va a ejecutar el siguiente año. Estamos colocando nuestro centro para adolescentes, que va a funcionar en el sur de Quito, en Solanda. Nosotros tenemos un centro, es un edificio que pertenece a Pichincha Humana, en donde se hacía varias actividades. Las últimas que hicimos, Alexis, son las mascarillas, las mascarillas que realizó en plena pandemia Pichincha Humana de manera directa, pero ahora va a ser ahí nuestro centro de adolescentes. Ahí también vamos a tener un Guarmi Pichincha adicional. Entonces, Guarmi Pichincha y un centro especial para nuestros jóvenes y nuestras adolescentes con este enfoque, básicamente, salud sexual y reproductiva. Son infinidad de mensajes que recibimos que le envían saludos a la prefecta. Creo que va a quedarse la prefecta haciendo el programa en vez de mí. A mí nunca me mandan saludos. Elsie Gómez también nos ha llamado a felicitarle a la prefecta por la gestión que está llevando adelante en la institución. Quiero volver nuevamente al tema vial para cerrar con eso, lo de gestión, porque nos hacían unas preguntas que tienen que ver también con la reactivación del turismo. Vías hacia lugares y destinos turísticos que tiene la provincia, nos decía un oyente, y es por un lado la vía que conduce al Molinuco y por otro las vías que conducen a las lagunas de Mojanda. ¿Cómo están esos trabajos? Sí, estamos avanzando en nuestro objetivo en los siguientes meses. Esperamos concluir este año con los ocho kilómetros que nos comprometimos en la vía a las lagunas de Mojanda, destino turístico. Usted bien señala el tema de Molinuco. Espero ya la próxima semana, porque la hemos aplazado, y sobre todo me disculpo con la comunidad del Pedregal. Está lista ya la vía Huitig el Pedregal. Les invito a, sobre todo quien hace ciclismo, quien hace ciclismo pueda visitar la vía Huitig el Pedregal, los tres primeros kilómetros que nos hemos comprometido. Espero en el presupuesto del siguiente año presupuestar otros cinco kilómetros. Son trece kilómetros, Alexis, esta es una vía maravillosa. Ya está con la ciclovía, ya está con la señalética, así que la gente puede ir a visitar. Quienes hacen ciclismo, les pido vayan a ver esta zona maravillosa, visitar a la población de Machachi. Huitig pertenece a un barrio de Machachi. El Pedregal es la conexión que es entre Mejía y Rumiñahui. Este fin de semana, Alexis, inauguramos la vía Andrés Orces, que también les invito a quienes hacen ciclismo puedan darse una vueltita. La Andrés Orces es una vía que nos conecta a la estación de ferrocarriles en Aloasí. Desde el centro de Aloasí hasta este lugar maravilloso, hay varias hosterías, vayan, consuman, almuercen. Exactamente, la vía quedó maravillosa y seguimos trabajando. Tenemos varios estudios que esperamos hacerlos este año para saber cuánto cuestan esas vías y cómo podemos enfrentarlas en los siguientes presupuestos. Está la vía también hacia los volcanes, por el lado de Rumipamba, de parroquia rural del cantón Rumiñahui. Seguimos avanzando. Las vías para la producción y las vías para el turismo. Muy bien. ¿Lo de la Laguna de Mojanda? Le decía que esperamos hasta finales de diciembre concluir los ocho kilómetros que nos comprometimos a hacerlo hasta este año. Muy bien. Le voy a trasladar al terreno, el último tramo para no perder la costumbre, le voy a trasladar al terreno pantanoso, incómodo. Le quiero pedir… ¿Cuál es ese terreno pantanoso? Vamos a hablar de política, porque a la gente en Pichincha y en el país le interesa obviamente saber lo que la prefecta de Pichincha opina sobre la política nacional. Ayer cumplió 90 días al frente del Ejecutivo Guillermo Lazo. ¿Cuál es su evaluación con respecto de lo que han sido estos primeros tres meses de gobierno, de creo? Alexis, para que se pueda valorar nuestra postura objetiva, voy a empezar por lo positivo. Y creo que es digno reconocer el esfuerzo enorme que se ha hecho desde el Ministerio de Salud Pública. Personalmente, como prefectura, como Pichincha Umbana, hemos estado trabajando en el plan de vacunación. Me consta el esmero del Ministerio de Salud, de la señora ministra. El plan de vacunación ha sido un éxito. En este momento ya más del 34% de los ecuatorianos y ecuatorianas hemos recibido la primera y la segunda dosis. Así que creo que hay que felicitar esta tarea. Me parece que lo más inteligente que se pudo hacer es permitir que los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, seamos parte del plan. Que los privados sean parte del plan. El otro día conversaba con el grupo de K, por ejemplo, que hizo la vacunación en los centros comerciales. Ellos me decían, vacunamos a los dueños de los locales, pero además colocamos islas en donde vacunamos al público en general. Creo que es importante el rol que han jugado las universidades. Entonces, creo que esa fue una decisión inteligente, estratégica. Van a cumplir su plan de vacunación. Ahora la pregunta es, después del plan de vacunación, ¿qué nos queda en estos 100 días? Y creo que ahí sí existen varias deudas. El gobierno nacional... Y muchos frentes abiertos, ¿no? El gobierno nacional se comprometió a enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que tenga que ver con los temas tributarios, con la reactivación económica. ¿Dónde está el proyecto de ley? Con la reforma laboral. Nos preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo esto de cara al desempleo, nos preocupa muchísimo de cara a la situación dura que está enfrentando la provincia de Pichincha. Y creo que los malestares se están expresando en las calles, Alexis. Usted estos meses ha visto el malestar de los arroceros, ha visto el malestar de los bananeros, que básicamente están desde el agro enfrentando una situación compleja y ya no pueden esperar más. Hemos visto la postura también de los maestros y sin duda la preocupación que existe de cara al aumento constante de los combustibles, que siempre además lo dijimos, la liberación del precio de los combustibles iba a significar esto que ahora la ciudadanía comprende porque lo está pasando. En octubre del 2019, cuando se colocó la discusión respecto de lo danino que sería para la economía diaria, para la economía familiar, para la producción, para el aumento de precios, respecto de la liberación de los combustibles, no se comprendía y no se dimensionaba lo que iba a pasar. Entonces, hay varias inquietudes, hay varias dudas y sobre todo, algo que nos parece importante, creo que hay que tener la voluntad, la voluntad de oír nosotros, Alexis, y digo, cuando hablo de nosotros, hablo del proyecto político que yo represento orgullosamente, la revolución ciudadana, nosotros somos la oposición, somos una oposición democrática, insistimos esto, somos una oposición democrática, estos 100 días no hemos estado en las calles, Alexis, no hemos estado en las calles, hemos estado a la espera, a la expectativa de que el gobierno pueda avanzar, porque nos parece racional llegar, asumir un gobierno, 100 días, asumir los problemas, resolver la situación financiera, pero existe mucha preocupación. Y ahora estos grupos que le menciono, aumentan otros. El sector de las universidades ha presentado su inquietud de cara al envío del presupuesto general que se hizo el día domingo, los gobiernos autónomos descentralizados también estamos preocupados, ayer varios prefectos decían, es evidente que no nos van a pagar la deuda, está claro que aquí no se está contabilizando la deuda que tienen con los gobiernos autónomos descentralizados, entonces existe preocupación por el tema económico. Prefecto, usted aquí ha hablado ya de la revolución ciudadana, cuéntenos, las expectativas que tiene con respecto de lo que será la convención del sábado 28 de agosto y la conformación de las listas. Hay una que está encabezada, liderada por Marcela Aguiñaga, ¿cuál es su opinión con respecto de estos nombres que se han propuesto para liderar este proceso de renovación de la revolución ciudadana y de fuerza de compromiso social? Alexis, primero, muy contentos de ir a la convención, siempre la pérdida de una elección presidencial, además de la manera en que enfrentamos los resultados electorales de la segunda vuelta, amerita reflexionar, reflexionar, amerita sentarnos, replantearnos nuestras metas, replantearnos nuestros horizontes, incluso replantearnos cómo vamos a asumir estos años de oposición frente al gobierno. Santiago Basave les decía hace un momento en la primera entrevista, ustedes una de las cosas que tienen que definir el día sábado es su identidad ideológica y política. Mire, escuché la entrevista, creo que si hay algo que enriquece a la revolución ciudadana son puntos de vista distintos, diferentes, mi tesis es que los partidos políticos no caen del aire, los partidos políticos representan a la sociedad y así como existen puntos de vista distintos, diferentes en la sociedad, también existen puntos de vista diferentes dentro de nuestro partido político y eso no significa que no haya una postura político-ideológica de los temas estructurales. Por ejemplo, nuestra postura frente a los temas económicos es clara, nosotros creemos en un proyecto nacional que piense en la mayoría de los ecuatorianos, que garantice los derechos básicos, acceso a salud, educación, empleo, creemos en eso, esa es nuestra postura económica, pero sin duda hay temas, por ejemplo, algo que usted tocaba en la entrevista, los temas de interrupción del embarazo en donde no hay una postura común, pero eso no significa que no haya una línea político-ideológica en el partido. Nos parece importante revisar nuestros estatutos, nuestro plan programático, nos parece importante también poder revisar nuestro código de ética como establece el código de la democracia, que es lo que haremos el día sábado en Montecristo y que además ya lo venimos haciendo porque han habido muchas asambleas, primero asambleas provinciales, luego asambleas sectoriales, tuve la posibilidad de estar el sábado en la Tacunga, en la asamblea que realizaron las mujeres, en donde tratamos temas como salud sexual y reproductiva, violencia política contra las mujeres, tratamos por ejemplo el tema de la interrupción del embarazo de cara al proyecto de ley que se discute en la asamblea, es decir, varios temas, hubo encuentros de indígenas, de afroecuatorianos que son parte del movimiento político, así que es un momento importante para reflexionar, creo que es necesario hacer esta pausa y bajo elementos que siempre han distinguido a la revolución ciudadana y uno de esos es la discusión, que ese es otro de los mitos, se cree que dentro de la revolución ciudadana no hay discusión, hay una discusión profunda y cuestionamientos profundos que vienen desde las bases y que además nosotros como dirigentes, y me pongo en primera línea, me ha tocado conducir este proceso en los momentos más duros y difíciles, estos últimos cuatro años han sido años de proscripción, de persecución, han querido sacarnos de la papeleta electoral y aquí estamos con firmeza, sin duda hay cuestionamientos desde las bases, desde la militancia, desde la dirigencia, pero siempre con la discusión y con la unidad, Alexis, y yo quiero aprovechar estos micrófonos para llamar a la unidad de la revolución ciudadana, unidos somos más fuertes, unidos vamos a estar más organizados, que es lo que requiere el país y las grandes mayorías que siguen viendo, como decía Santiago Basave, no lo digo yo, la revolución ciudadana sigue siendo la primera fuerza política mayoritaria, con el mayor bloque en la asamblea, con un 47% de votación factible que se hizo en la segunda vuelta y de cara a la pregunta que usted me hacía de la renovación, muy contenta, contenta con la lista que encabeza una gran compañera, Marcela Guiñaga, yo respeto mucho a Marcela, estos cuatro años sin duda nos han juntado muchísimo, pero además estos cuatro años me han permitido ver una Marcela ideológicamente firme, una Marcela leal a los principios de la revolución ciudadana, una compañera que desde su curul, posiblemente uno de los mejores curules representados por la revolución ciudadana, ha dado una batalla firme en defensa de la mayoría, de las grandes mayorías, así que esta lista que encabeza Marcela y que además tiene nombres valiosísimos, por ejemplo, David Villamar que es uno de los jóvenes de Pichincha, que hace pensamiento político, que por lo general nos está provocando y motivando desde sus cuentas en redes sociales, gente con mucha experiencia como Fausto Herrera, creo que hoy más que nunca tenemos que colocar el tema económico, el modelo económico hacia donde el país debe ir y Fausto Herrera ahí juega un rol fundamental, bueno, mi cariño a Dori Solís, Dori Solís es de las mujeres de las que más he aprendido durante mi carrera política, gente como Miguel Calaurrano que también ahora está en el Ecuador y va a ser parte de esta directiva nacional y gente valiosísima, esa juventud que nos representa, gente como Emily Vera, Jan Iñiguez que ahora son parte de esta nueva directiva, nuestro, y digo nuestro porque estoy segura que esta será la lista que salga vencedora en Montecristi, nuestro vicepresidente también, un joven manavita, Paco importantísimo, su rol, su participación durante este tiempo, así que muy contenta con la lista, muy contenta y creo que lo más importante es que queremos hacer una renovación, es necesaria una renovación de la revolución ciudadana. ¿Se van a dedicar cien por cien el tiempo? Veo, ¿no? Porque no hay autoridades de elección popular ahí. Alexis, gracias por la pregunta, esta fue una decisión, ¿qué criterios, qué criterios para plantear esta lista discutimos en el buró? Primero, que sean compañeros y compañeras que se van a dedicar tiempo completo al partido y ¿por qué tiempo completo? Porque estos son momentos duros y difíciles y necesitamos que se reorganice nuestra estructura en las veinticuatro provincias, en las circunscripciones del extranjero, circunscripciones del extranjero, además que nos acompañan siempre, mi abrazo y mi agradecimiento a la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, que además siempre nos expresa el cariño, la circunscripción de Europa, que además fue uno de los territorios donde arrasó la revolución ciudadana en el último proceso electoral, así que estamos pensando en gente que se dedique, compañeros y compañeras, a tiempo completo. Obviamente una incorporación muy fuerte de jóvenes que es necesario en este momento para entender lo que piensa la mayoría de la población ecuatoriana, qué quieren nuestros jóvenes, qué aspiran. Escuchaba hace un momento la entrevista de Emily cuestionando todo el sistema universitario, el recorte a las becas, qué están pensando nuestros jóvenes y por eso esa representación es muy importante. Entonces el criterio fue ninguna autoridad electa ni concejales ni vocales de juntas parroquiales, ni prefectos ni asambleístas por fuera de la lista. El segundo criterio costa y sierra, yo creo que ahí logramos empatar, por ejemplo en Pichincha tenemos dos compañeros muy valiosos que fueron asambleístas y jugaron un papel clave, me refiero a Mauricio Proaño y a Mapola Naranjo que ahora ya no están en fusiones y que nos representarán desde Pichincha, me parece extraordinaria esa designación y el siguiente criterio es experiencia y juventud. Usted tiene a compañeros como Jan Iñiguez que es uno de nuestros jóvenes militantes de la ciudad de Guayaquil y tiene a Doris Solís que por el otro lado implica toda la experiencia acumulada y esa juventud que necesita ser la fórmula que nos permita renovar la revolución ciudadana con nuestras convicciones, con nuestros principios porque la renovación no significa borra y va de nuevo, la renovación significa venir con más fuerza. Reafirmar además principios y reafirmar las convicciones. Totalmente, reafirmar principios, reafirmar convicciones, mirar el nuevo momento político que vive el país, comprender que nosotros somos una organización política que desde la Asamblea Nacional sin duda está haciendo oposición, yo quiero señalar, nosotros somos nuevamente Alexis, creo que la única organización política que está haciendo una oposición real porque nosotros somos auténticos, hablamos de ser oposición y somos oposición, no decimos somos oposición y por este lado estamos buscando cómo acomodarnos en el Ejecutivo o acomodarnos en el gobierno desconcentrado en las provincias, nosotros somos oposición, tenemos 48 legisladores que juegan una postura clave en la Asamblea Nacional y también eso implica proyectarnos estos cuatro años que serán decisivos para el país. Le queremos agradecer muchísimo, nos hemos robado siete minutos del tiempo de 7F, justo siete, a la prefecta por haber aceptado esta invitación y yo no me quiero despedir sin antes complacer a un oyente. Carlos Nadial nos ha bombardeado las redes prefecta, quiere que mande un saludo a Cayambe, por favor, los micrófonos y las cámaras son suyos. Le mando un abrazo enorme a Carlos, gracias por estar pendiente del trabajo que hace la prefectura y además defenderlo porque Carlos no lo conozco pero es un defensor de nuestra gestión y obviamente nuestro abrazo para Cayambe, para Pedro Moncayo y para Carlos Nadial. Le agradecemos a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón por haber aceptado también la invitación a este diálogo. Nueve con siete, nos vemos, chao, no digo nada más, me voy. No digo nada más, no digo nada más, aunque lo conozco sólo lo conozco que la prefecta de Pichincha,